Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron en el título del día de hoy yo les traigo un sorteo ¿Y por qué? Porque llegamos a los 2000 suscriptores. Y yo les prometí que cuando llegáramos a los 2000 suscriptores obviamente íbamos a hacer un sorteo internacional y ya estamos casi cerca de los 2100 suscriptores Lo que pasa es que si han estado viendo mi Instagram, yo estuve de viaje, estuve por Galicia y que bello es Galicia O sea, la verdad es que es lindísimo. Es una zona que es muy muy bonita. Entonces, luego del viaje, bueno durante el viaje señores yo me puse ronca, pero ronca, ronca, ronca. Y cuando volví aquí a la casa todavía estaba ronca. Entonces yo quería hacer el video rápido pero es que con esa voz, o sea, no se podía. Llegamos a los 2000 suscriptores y para mí esto es una forma de darle las gracias Y realmente una forma de agradecerles es hacer este sorteo, pero realmente les quiero dar las gracias Obviamente en primer lugar a Dios, porque sin Él no somos nada. También a mis familiares, a mis amigos que todo el tiempo, cada vez que saco un video me ven, me dan manita arriba, me dan consejos Mejora esto, no mejora aquello, repites mucho, hablas muy rápido, etc, etc Quiero darles las gracias porque ellos son mi principal apoyo y obviamente también a ustedes porque si cada uno de ustedes no hubiera tomado la decisión de darle al botoncito rojo y suscribirse Pues no estaríamos aquí. Y lo que voy a sortear, señores, es esta caja que está, bueno, llena de maquillaje como pueden ver y todavía me faltan unas cuantas cosas porque he estado sacando más cositas que quiero meter aquí en la caja. Aquí en la caja, ¿qué hay? Obviamente es maquillaje Aparte de que tenemos muchísimas muestras, que fue como, ha sido lo último que les he puesto Tenemos paletas de Pure Cosmetics, tenemos paletas de Crown Cosmetics Tenemos productos de Tarte, también más paletas con bronceadores, iluminadores Tenemos aquí brochas, se me están saliendo, tenemos brochas, tenemos máscara de pestañas Tenemos labiales, tenemos esmalte ¿Qué más les puedo decir? Tenemos bálsamo labial, tenemos muchísimas cosas más Esta cajita, bueno, déjenme ponerla aquí, ¿verdad? Ya desordené todo Quiero hacer esto fácil, lo único que tienen que hacer es obviamente estar suscritos, ¿verdad? Porque se supone que esto es para las personas que están suscritas en mi canal Porque es obvio que tienen que estar suscritos a mi canal y obviamente a todas mis redes sociales Y quiero que me dejen un comentario por persona Solo un comentario, ¿por qué? Porque hay gente que me escribe y después se le olvida otra cosa Y escribe un segundo comentario, entonces si me escribes dos comentarios, aunque sean seguidos Lamentablemente tu comentario va a estar eliminado Eso me trajo problemas en el sorteo pasado Entonces quiero rectificar, ¿verdad? Porque cada vez lo quiero hacer mejor Entonces es un comentario por persona Y ese comentario quiero que me digas, obviamente, de dónde me estás viendo Qué edad tienes y qué te gustaría ver en el canal Otra cosa que quiero que me dejen en el comentario es que si eres menor de edad Me lo dejes claro, soy menor de edad y tengo permiso por mi padre Obviamente tienes que pedirle permiso a tu padre Estas son las únicas reglas, yo no quiero poner esto complicado de que invita más gente Obviamente si quieres invitar a más personas para que participen, pues bienvenidas Pero esas son las únicas reglas Estar suscrito a todas mis redes sociales y dejarme un solo comentario por persona Diciéndome de dónde me estás viendo, qué edad tienes y qué otro contenido te gustaría ver en el canal Más nada Este sorteo va a estar abierto desde hoy 7 hasta el 28 de este mes O sea, 3 semanas para que tengan tiempo de participar Porque yo sé que hay gente que me puede ver el fin de semana Como hay gente que me puede ver en la semana Así que tenemos 3 semanas para participar Y ustedes saben, riéndenselo a sus vecinas, a sus amigos, familiares, mamá, papá, primo Todo el mundo para que participen Y una vez más les quiero dar la gracia de corazón Así que nada, como siempre les digo En la caída de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales Y recuerde que si usted se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo que está allá abajo Usted le da click y se suscribe También al lado está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo nos vemos en el siguiente video Chao, chao